... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es tiempo para conocer como cada día la información, las noticias de nuestra tierra... ...aquí en 10 Televisión en este miércoles 20 de julio. Antes de nada, la página de sucesos, detención de la Policía Nacional... ...de un hombre que agredió a dos vigilantes de seguridad en un centro comercial de Jaén. Los vigilantes habían observado mediante el sistema de videovigilancia... ...cómo el detenido sustraía un teléfono móvil valorado en 800 euros. Al ser interceptado, éste respondió de forma violenta, siendo reducido por una patrulla policial. Los hechos ocurrían ayer sobre las 5 y media de la tarde en unos grandes almacenes... ...donde los vigilantes de seguridad prestan su servicio. Y finalmente, la sección tercera de la Audiencia de Jaén ha condenado a un vecino de Castillo de Locubín... ...de 41 años a 4 años, 6 meses y un día de prisión, además del pago de una multa de 1.260 euros... ...por un delito continuado de incendio en la Sierra de La Camuña. Incendios que tuvieron lugar durante el pasado verano en esta zona de alto valor ecológico. Detención también por parte de la Guardia Civil en el marco del Plan de Prevención y Actuación en Incendios Forestales... ...de un vecino de La Carolina de 28 años como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado... ...concretamente el incendio producido el pasado 6 de julio en el paraje conocido como Camino Clarita... ...el término municipal de La Carolina en el que resultaron afectadas 17 hectáreas y media de pasto, monte bajo, matorral y unos 60 olivos de una explotación agrícola. Y jornada de resaca política tras la constitución ayer de las mesas del Congreso y el Senado... ...y donde la popular Ana Pastor era elegida como presidenta del Congreso. Valoraciones de los grupos políticos en nuestra tierra. El presidente provincial y diputado del PP, José Enrique Fernández de Moya, hablaba de una legislatura que estará inspirada en el acuerdo y el diálogo... ...poniendo en valor tanto el acuerdo con Ciudadanos como las negociaciones que está llevando a cabo Mariano Rajoy... ...por ejemplo con Coalición Canaria para la puesta en marcha cuanto antes del nuevo gobierno. Valoraba igualmente la elección de Ana Pastor como presidenta del Congreso pidiendo al resto de partidos... ...que no bloqueen la creación del gobierno para sacar adelante importantes retos para España. Y como vicepresidenta se lo venimos contando, una jienense que repite en el cargo, la socialista Micaela Navarro... ...que se mostraba ilusionada y alentada para seguir trabajando como hasta ahora. Todo con la mirada puesta en la investidura para lo que según Navarro hay que dar aún muchos pasos importantes. Aclaraba para esta redacción que el posicionamiento del PSOE sigue siendo claro... ...votarán en contra de la investidura de Rajoy como presidente del gobierno. Decía no obstante la presidenta del PSOE que es precisamente a Rajoy... ...y quien corresponde buscar los apoyos para su investidura. Por su parte el diputado jienense por Unidos Podemos, Diego Cañamero, da por hecho que será la derecha la que gobierne... ...y que llevarán a cabo, dice, una oposición responsable pero contestataria ante las políticas de recorte... ...que según Cañamero van a continuar aplicando. Se hablaba de que el PSOE dejó pasar la oportunidad de conformar un gobierno distinto y paralizar al PP. Este Cañamero que tiene prevista una visita a la provincia de Jaén este viernes... ...para mantener una reunión de trabajo con los grupos de Unidos Podemos en nuestra tierra... ...y establecer las líneas a seguir en los próximos meses. Pero hay más noticias, como siempre, a la vuelta de titulares. La Junta realiza mejoras en carreteras de la comarca de Cazorla. En la A319 se ejecutan trabajos de mejora en el firme. Hoy ha visitado la zona el consejero de Fomento y Vivienda Felipe López. Además ha anunciado en Quesada la inversión de millón y medio de euros... ...para la construcción de la variante de esta localidad. El área de mantenimiento acomete el arreglo del muro del Colegio Matemático Gallego Díaz... ...que colinda con la calle Fernando Barrios en Úbeda. Las intervenciones que dan respuesta a la demanda ciudadana... ...y que se acometerán en un máximo de dos meses... ...con un presupuesto de unos 30.000 euros. Todo preparado para la celebración a partir de mañana y durante el fin de semana... ...de la cuarta edición del Cine Fan Festival en Úbeda. Este año con protagonismo especial para Stanley Kubrick y el Ministerio del Tiempo. El municipio de Torreperojil ha sido hoy la última parada... ...de las siete jornadas informativas que se han llevado a cabo en nuestra provincia... ...para explicar a los jóvenes de nuestra tierra... ...las características y cómo hacer uso del programa de garantía juvenil. La Junta de Andalucía realiza mejoras en carreteras de la comarca de Cazorla. En la A319 se ejecutan trabajos de mejora en el firme. Ha visitado la zona el consejero de Fomento y Vivienda Felipe López... ...y además ha anunciado en Quesada la inversión de millón y medio de euros... ...para la construcción de la variante de esta localidad. El representante de la Administración andaluza... ...ha realizado una completa visita a la comarca de Cazorla... ...para poder comprobar de primera mano el desarrollo de los trabajos... ...que se están realizando por parte de la consejería... ...que dirige en el tramo de carretera que une Pealdebecerro con Cazorla... ...en la A319. Yo creo que todo lo que esfuerzo que hagamos en ese sentido... ...va en la buena dirección, va en la dirección de mejorar... ...las condiciones de seguridad, los tiempos de desplazamiento... ...la confortabilidad y en definitiva contribuyendo al desarrollo económico... ...sociales al empleo de la zona. Después se ha trasladado hasta Quesada... ...donde ha presentado a la Corporación Municipal... ...el proyecto de construcción de la nueva variante sobre las A315. Una vez que está hecha la selección y la adjudicación de la obra... ...tendremos 14 meses de obra en desarrollo... ...por lo tanto, antes del final de año estará la obra adjudicada... ...y luego tendremos el tiempo de ejecución... ...que el proyecto tiene estimado 14 meses... ...pero entre las condiciones para seleccionar a la empresa... ...estará lógicamente en la oferta económica... ...estará también en los plazos de ejecución... ...si puede ser algo más breve, pues mejor para todo". El alcalde Quesadeño valora positivamente una esperada inversión... ...que va a mejorar la seguridad en el casco urbano... ...al descongestionar la actual travesía. "...va a resolver un problema histórico de Quesada... ...que es el de la seguridad vial... ...darle seguridad a los peatones que transiten por aquí... ...eso en primer lugar... ...en segundo lugar, también aliviar el tránsito... ...para tener toda la gente que recorra por estos parajes... ...que vayan buscando el parque natural... ...que vayan buscando el nacimiento del Guadalquivir... ...que vayan buscando los museos de Quesada". Está previsto que el próximo miércoles 27... ...a las 9 y media de la mañana... ...se proceda la firma del Acta para la expropiación de los terrenos... ...a los 25 propietarios para la construcción de esta variante. Novedades en materia de infraestructuras para nuestra tierra... ...y en especial para la comarca de La Loma. Se aprueba el expediente definitivo del proyecto de trazado... ...de la modificación del tramo V de Torre Perogil... ...de la autovía A32 Linares Albacete... ...así se publicaba en las últimas horas en el BOE... ...según la resolución de la Secretaría de Estado... ...de Infraestructuras, Transporte y Vivienda... ...obras que contarán con un presupuesto cercano... ...a los 70 millones de euros... ...y que se pondrán en marcha toda vez... ...allá nuevo Gobierno Central... ...un proyecto que contempla una modificación... ...del trazado del tronco de la autovía A32... ...la supresión de las vías colectoras... ...entre los enlaces 1 y 2... ...que se sustituyen por carriles de trenzado... ...o la modificación de la anchura de la mediana... ...en los tramos de duplicación de calzada... ...de 2 metros a 5 metros... ...entre otras modificaciones... ...también destaca según el nuevo proyecto... ...la reducción de la longitud del viaducto... ...sobre la vaguada de la Dehesa del Espinar... ...y el nuevo diseño de la conexión provincial... ...entre la A32 y la carretera N322... ...al final del tramo... ...una publicación que igualmente contempla... ...un aumento en las superficies de expropiación... ...en posición de servidumbres... ...y ocupación temporal en fincas... ...afectadas por el proyecto base... ...así como en otras nuevas. ...en marcha unas obras muy demandadas y necesarias... ...como pueda ser la intervención integral... ...en el muro de la calle Fernando Barrios... ...en Úbeda, desde la Cuesta Rodadera... ...hasta la mitad de esta vía... ...junto al matemático Gallego Díaz... ...tal y como ha explicado hoy... ...el concejal de obras y mantenimiento... ...el muro corría peligro de desplome... ...pese a haberse realizado en el mismo... ...unas obras de emergencia hace unos años... ...en la parte interior al centro educativo... ...matemático Gallego Díaz... ...se ha procedido también a la eliminación integral... ...de los troncos de los árboles... ...que estaban causando estos problemas... ...además de sanearse la vegetación... ...y rebajando el talud de tierra... ...se plantará un nuevo arbolado... ...con riego por goteo... ...evitando esta problemática. Es un muro que estaba desplomado... ...un muro que estaba pendiente de caerse... ...que se le hicieron hace un par de años aproximadamente... ...una obra de emergencia, de sujeción con los árboles... ...pero que evidentemente iba a más... ...y que tenía un peligro de derrumbe bastante importante... ...por lo cual como se está viendo... ...se está saneando de forma integral el muro... ...para levantar otra vez en el mismo sitio... ...ya reforzado con sus zapatas... ...en la parte baja... ...y acabándolo con el mismo sistema... ...con el mismo enrejado... ...y con el mismo acabado estético... ...pero evidentemente reforzado... ...que no genere ningún tipo de peligro de derrumbe... ...también se están saneando y reforzando... ...los distintos muros... ...los que dan a la calle Gallo... ...o incluso la parte baja de Rodadera... ...que también tenía un peligro... ...pero lo que se hace ha sido reforzarlo... ...hacer un yagueo... ...hacer un revestimiento... ...y un pintado para que se fortalezca". Derrumbe también de la pequeña nave de aperos... ...que colinda con la calle Gallos... ...adquirida por el consistorio... ...para abrir nuevos espacios en la zona... ...igualmente se ha procedido a solventar demandas... ...del propio centro educativo... ...como limpieza de canalones... ...o arreglo de fuentes... ...por lo que el espacio contará... ...con un presupuesto total de 30.000 euros... ...ejecutado desde el área de urbanismo... ...mediante las bolsas de empleo... ...puestas en marcha por el Ayuntamiento... ...las obras se realizarán... ...en un periodo de ejecución de dos meses como máximo. Con la llegada del verano... ...son muchos los colectivos que intensifican su labor... ...para hacer que personas con una situación más desfavorecida... ...puedan pasar mejor estos meses estivales... ...uno de los ejemplos más latentes en nuestra tierra... ...son los pequeños y pequeñas saharauis... ...de los campamentos del Tinduf... ...que pasan entre nosotros unos meses... ...gracias al proyecto Vacaciones en Paz... ...de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui... ...niños y niñas que alivian el calor... ...al amparo y cariño de sus familias de acogida... ...en el caso de la provincia de Jaén... ...son 72 los recibidos este año... ...cinco de ellos en Úbeda... ...municipio este donde esta mañana... ...han sido recibidos por la alcaldesa Tonia Olivares... ...y la concejala de Servicios Sociales Natalia Pérez... ...un acto en el que también se ha firmado... ...un convenio de colaboración entre ambas entidades. Nosotros por nuestra parte como Ayuntamiento... ...no solamente le damos este día de recepción... ...y le damos la bienvenida a la ciudad de Úbeda... ...y también el agradecimiento a las familias... ...por esa generosidad que un año más han tenido... ...sino que también este año... ...pues nos hemos volcado de otra manera diferente... ...hemos aprobado una subvención, una ayuda... ...para facilitar la llegada de los niños y las niñas... ...y también hemos hecho una gestión con la Caixa... ...para que el patrocinio que habitualmente daba... ...este programa de vacaciones en paz... ...pues este año fuese mayor... ...y bueno pues nos sentimos satisfechos... ...como he dicho al principio de ser una parte más... ...una pata más que hace posible... ...que estos niños y niñas durante este verano... ...puedan disfrutar de un ambiente distinto... ...al que viven habitualmente... ...y en fin pues puedan vivir en paz... ...como dice el programa en una ciudad patrimonio". Ellos tienen bastantes actividades... ...la semana pasada han estado en Diputación... ...se les hace también luego una reunión en la piscina... ...ahora tenemos el día 22... ...tenemos en el tranco... ...en el barco este que han inaugurado ahora... ...tenemos también actividades de Diputación... ...y se van haciendo... ...hacemos actividades por todos los pueblos... ...porque nosotros estamos todo el año trabajando... ...con teatros, con papeletas, con rifas... ...con lo que sea para conseguir dinero... ...porque muchas familias se consiguen... ...también un poco ayudar al viaje pues haciendo actividades... ...hacemos teatros, ya te digo... ...toda clase de actividades... ...y durante el tiempo que están aquí los niños... ...pues también conseguimos hacer eso... ...para también que ellos se reúnan un poco... ...en Canena también tuvieron el sábado pasado... ...una actividad de un concierto de música... ...también lo que se recauda para la asociación... ...ahora tenemos también otra actividad en Jodas... ...un teatro... ...en fin, que estamos todo el verano relativamente también trabajando. La Ría Eléctrica de España firma un convenio de colaboración... ...con el Ayuntamiento de Andújar... ...para la rehabilitación de la fachada del Palacio de los Niños de Don Gómez... ...la actuación que contará con un presupuesto que ronda los 30.000 euros... ...será confinanciada al 50% entre Ría Eléctrica y el consistor y liturgitano. Además se trata de la segunda intervención que se acomete en dicho espacio municipal... ...tras el arreglo de la torre y la apertura de la puerta principal... ...cegada durante siglos según recogen distintas leyendas... ...y todo ello gracias al acuerdo alcanzado hace unos años entre ambas entidades. Miguel González es el delegado regional de Ría Eléctrica de España. Y en aquel momento ya pues se nos planteaba... ...por qué no podíamos continuar la obra que habíamos iniciado... ...por qué la fachada exterior del Palacio... ...pues la verdad que está bastante deteriorada. Bueno pues hace unos cuantos meses fue a final del año pasado... ...con el alcalde. Estuvimos aquí una reunión... ...estuvieron planteando el proyecto, lo hemos tratado... ...y bueno y dentro del compromiso que Ría Eléctrica tiene con la sociedad... ...y con el territorio en el que está implantado... ...pues hemos llegado a este convenio que íbamos a firmar... ...y que va a permitir financiar, no totalmente como quizás no hubiéramos gustado... ...pero sí parcialmente la rehabilitación de la fachada del Palacio de Don Gómez. Es un presupuesto que ha sido aportado por el Ayuntamiento... ...y sobre el cual pues aproximadamente... ...hemos intentado llegar aproximadamente al 50% del presupuesto de ejecución de la obra. Por su parte el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, ha destacado la importancia... ...de este convenio de colaboración suscrito con la compañía eléctrica... ...que pone de manifiesto, como ha explicado el regidor... ...el importante trabajo de restauración que se viene acometiendo... ...en el patrimonio histórico-cultural de la ciudad. Yo quiero poner en valor la colaboración de Ría Eléctrica... ...en un tema importante también para el municipio de Andújar... ...que es todo lo que tiene que ver con la restauración del patrimonio... ...en este caso la fachada del Torreón, que a través de este proyecto se va a rehabilitar... ...es algo que era necesario, como bien dice Miguel, el estado de la torre lo requería... ...y yo estoy satisfecho de esta colaboración, que viene siendo permanente de un tiempo hacia aquí... ...y que tendrá que seguir permaneciendo en el tiempo, espero yo... ...nosotros te prometemos que vamos a seguir tratándote bien... ...porque hay que llevarse bien con todo el mundo... ...y además yo creo que hay que poner en valor la política de responsabilidad social corporativa... ...de redes eléctricas, que no solamente colabora con los ayuntamientos... ...sino que lo hace también en un tema tan importante para municipios como el de Andújar... ...como es el tema del patrimonio. Más asuntos tras la pausa, hasta ahora. Les contamos más noticias tras la pausa. El municipio de Torreperojil ha sido hoy la última parada de las siete jornadas informativas... ...que se han llevado a cabo en nuestra provincia para explicar a los jóvenes de nuestra tierra... ...las características y cómo adherirse al programa de garantía juvenil. Un programa financiado con fondos europeos y gestionado a través de los ayuntamientos... ...para favorecer la empleabilidad en este sector... ...y es que los jóvenes han de estar inscritos en este sistema para formar parte, por ejemplo... ...de los planes de empleo joven que impulsa la Junta de Andalucía... ...así como para ser contratados por empresas. Un paso previo que en muchos casos aún no se ha dado o falta información para ello. De ahí esta ronda de encuentros formativos, tal y como explicaba esta mañana en Torreperojil... ...el diputado de Empleo Manuel Hueso. Hay mucha gente y por eso, y de ahí el hecho de hacer esta jornada... ...que no está inscrita en el sistema de garantía juvenil. Las deficiencias se encuentran por parte de la juventud... ...a la hora de inscribirse en el propio sistema. Es una página del Ministerio de Empleo en la cual hay problemas a la hora de inscribirse... ...mucha gente joven no tiene los certificados digitales para poder solicitarlos... ...se tiene que dirigir a Guadalinfo... ...y como estamos encontrando esos problemas y no queremos que la gente joven... ...se quede sin esta oportunidad, por eso los datos no te los puedo facilitar... ...porque lo que tenemos que hacer es que estén inscritos... ...en la mayor medida de que estén inscritos va a funcionar mejor el sistema de garantía juvenil. El sistema de garantía juvenil, sabéis que son ayudas europeas para favorecer la contratación. Entonces, cuanto más gente haya inscrita en ese sistema, los empresarios... ...no solamente los ayuntamientos con el Plan Empleo Joven de la Junta de Andalucía... ...sino que también los empresarios van a tener la posibilidad de contratar y beneficiarse de esas ayudas. Las Administraciones, si bien no tenemos la responsabilidad directa en la generación de desempleo... ...pero sí podemos servir como medio y como canal de transmisión entre las personas desempleadas... ...y las empresas, por eso creo que es importante que reflexionemos sobre la situación actual... ...tanto los técnicos responsables en materia de empleo como los responsables públicos y políticos... ...para poder trasladar a la ciudadanía, para poder trasladar a los jóvenes la información que les facilite... ...poder acceder a ese mercado laboral. Pero claro, eso se queda a cojo si luego no somos capaces de que este mismo mensaje llegue principalmente... ...a los empleadores, es decir, a los empresarios, que sepan de qué herramientas disponen... ...y a qué bonificaciones se pueden acoger para facilitar la contratación... ...y creo que, bueno, que en ese sentido tenemos que seguir trabajando desde las administraciones públicas... ...facilitar toda la información a nuestros jóvenes para que estén dentro del sistema... ...pero esto se queda a cojo y lógicamente tenemos que también adquirir el compromiso... ...de trasladar esta información al ámbito empresarial para que sepan las ventajas con las que cuenta... ...y lógicamente eso se traduzca en contrataciones a jóvenes de nuestros pueblos. Una cita en la que también se ponía en valor la puesta en marcha del plan de empleo de la propia diputación... ...que cuenta este año con un presupuesto de 7 millones de euros para la provincia de Jaén... ...con medidas aún abiertas que posibilitan su solicitud y que pueden beneficiar a las empresas... ...en cuanto a los costes salariales en las contrataciones, ayudas a autónomos o a jóvenes universitarios. Mañana comenzará en la Ciudad de los Cerros la cuarta edición del Cine Fan Festival. Úbeda se convertirá hasta el próximo domingo 24 de julio en una ciudad de cine. Durante los próximos cuatro días se desarrollará el núcleo central del festival. Conciertos, ponencias, proyecciones de cortometrajes o el Paseo de la Fama... ...son algunas de las actividades de esta edición en la que participarán nueve artistas invitados. Entre ellos se encuentran actores nacionales e internacionales como Gary Yagon, Alan Rusko, Wolf Kaller... ...Robert Watts, Juan Villagrán y Susana Córdoba, entre otros. La programación de este año está dirigida a Stanley Kubrick... ...sin duda uno de los mejores directores de cine de toda la historia. Entre todas las actividades propuestas destaca el Paseo de la Fama... ...donde un centenar de personas recorrerán el sábado desde las ocho y media... ...el Real con los mejores disfraces de diferentes películas... ...como Juego de Tronos, La Naranja Mecánica, Batman, Indiana Jones o Star Wars. Otra de las actividades más destacadas son los conciertos. El Cine Fan Concert cerrará la jornada el sábado. El Hospital de Santiago se convertirá a partir de las diez y media de la noche... ...en el escenario musical del festival. Por cuarto año consecutivo, la banda sinfónica de Jaén, bajo la dirección de Juan Antonio García Mesas... ...volverá a interpretar varias piezas para deleite del público asistente. La cuarta edición del Cine Fan Festival concluirá el domingo... ...con los coloquios de los actores Wolf Kaller y Robert Watts. El punto y final del festival lo pondrán todos los artistas invitados... ...con una sesión de firmas y fotografías. El municipio de Torres se transformará durante los próximos 29 y 30 de julio... ...en referente nacional de la música negra y latina... ...con la celebración de la novena edición del Imagina Funk... ...el cuarto festival de los que este año se enmarcan en la iniciativa promocional Jaén en julio... ...que impulsan la Diputación y la Junta de Andalucía... ...para romper con la estacionalidad y atraer turistas a la provincia... ...en los meses estivales. El diputado de Turismo Manuel Fernández ha sido el encargado... ...de presentar el evento junto al alcalde de Torres, Diego Montesinos... ...y Juan Ramón Canovaca, director del festival que tiene lugar en el corazón de Sirra Mágina... ...donde se van a poder escuchar acordes musicales en el espacio natural más mágico de la provincia. Así, después de nueve ediciones, el Imagina Funk se ha hecho con un espacio... ...en el panorama musical nacional, tanto por la calidad de los artistas... ...como por la fidelidad de sus seguidores... ...que reservan durante este año ya plaza hotelera para el siguiente. ...un Imagina Funk que llena de vida a Torres y los municipios de su entorno... ...y que se convierte en ese principal acontecimiento cultural del año en Sierra Mágina, diría yo. Una cita inerudible para los amantes de este tipo de música... ...y para quienes aún no conozcan el entorno de lo que es el techo de la provincia... ...el Pico Mágina, con más de 2.000 metros de altitud. Un torre y un parque natural de Mágina que contiene además recursos muy atractivos... ...como todos conocéis, las pinturas rupestres de la Graja, la posibilidad de practicar parapente... ...la zona recreativa de Fuenmayor, etcétera, etcétera. Por citar algunos ejemplos cercanos que se pueden disfrutar aprovechando que uno se acerque a estos días... ...como digo, para disfrutar de la mejor música en el Imagina. Nos encontramos en esta presentación de la novena edición de la Imagina Fan... ...uno de los festivales señeros del verano de la provincia de Jaén... ...que completa el magnífico programa impulsado por Diputación de Jaén en julio. No es necesario, aunque ya lo ha dicho Manolo y te agradezco... ...como has vendido las bondades del entorno y del pueblo... ...y como decían, no es necesario remarcar, y valga la redundancia, el marco incomparable... ...donde se desarrolla este evento. Como todos sabemos, está situado en plena naturaleza... ...a una altitud de mil metros sobre el nivel del mar, en plena sierra... ...lo que significa unas temperaturas muy agradables... ...incluso frescas durante la celebración de los conciertos. El primer día, el viernes, vamos a tener, abrirá el festival... ...el grupo TWM Collective, que es el grupo que ganó el año pasado... ...el Certamen Nacional de Bandas, que cada año celebra la Imagina Fan. Posteriormente, el viernes, lo dedicamos a la música latina, al Latin Funk... ...y tendremos la presencia de los 300, los 300 de una banda granadina... ...con componentes de grupos conocidos, entre otros de Escorzo... ...y tienen una particularidad, y es que es un trío, pero trabajan con loop... ...y con grabaciones en directo, con lo cual le da un sonido muy particular... ...y hay momentos en que parece que no son tres músicos los que están tocando... ...sino 300, de ahí su nombre. Es una banda que hace bugalú, que hace Latin Funk y que es muy bailable... ...yo creo que va a gustar mucho a la gente. Programación sorprendente, de calidad, variada y divertida... ...con muchos grupos bailables, nombres como los 300 o Jorge Durán... ...en su jalea de mambo, o una afrobit, Big Siga 70 o Hort Dog... ...además del tributo que se va a realizar a James Brown... ...por parte de la Imagina Funk Band. El vicepresidente segundo y diputado de promoción y turismo... ...de la Diputación Provincial de Jaén, Manuel Fernández... ...visitaba ayer tarde la almazara Aceites Cazorla... ...adherida recientemente al programa Oleo Tour Jaén. Creemos que el proyecto de Euroturismo, en la provincia en general... ...y por supuesto en Cazorla, tiene un futuro inigualable... ...tanto más si te encuentras con gente que está completamente decidida... ...yo espero, además, que en los próximos meses y en los próximos años... ...pues sea una realidad, esta que comienza ahora mismo... ...y esa realidad pues se transforme en muchísimos visitantes... ...muchos turistas, mucha venta de aceite... ...porque al final lo que está es consolidando también una marca... ...y enseñando pues al resto del mundo prácticamente lo que hacemos aquí... ...lo que hacemos aquí en un marco inigualable... ...como el del Parque Natural de Cazorla Seguida de la Fille. Junto a él estuvo el alcalde de Cazorleño, Antonio José Rodríguez... ...quien considera importante para la creación de empleo... ...el que se pongan en marcha iniciativas como esta. Empezamos a abrir un filón de empleo y de mejora en la comercialización... ...y en la imagen del aceite de oliva virgen extra... ...que es lo que vendemos fundamentalmente y producimos en nuestro territorio. En este caso se trata de una completa visita que parte del centro de Cazorla... ...y que llega hasta la propia almazara integrante del proyecto. En primer lugar se proyecta un vídeo... ...en el cual nos hace una introducción de todo lo que vamos a ver con posterioridad... ...y a continuación se hace la visita a la almazara... ...se ve la bodega, a continuación vamos a la denominación de origen... ...vemos todo el proceso de certificación y calificación del aceite... ...volvemos nuevamente a las instalaciones de la cooperativa... ...y hacemos lo que es la cata y la degustación de aceite. Previamente, con anterioridad a lo que es la visita... ...comienza en Cazorla, en la Plaza de la Tejera... ...y se accede con el tren turístico. Y es que Aceites Cazorla se ha adherido al producto turístico Leotur Jaén... ...que está promovido por la Diputación Provincial... ...y que ha puesto en marcha recientemente el paquete de visitas en esta población... ...además de actividades en este municipio ligados al oleoturismo. El Área de Comercio del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo... ...ha organizado un taller de dinamización para los empresarios de la localidad. La idea es sobre todo la de ofrecer a los comerciantes... ...la posibilidad de encontrar los fallos que pudieran cometer... ...a la hora de llegar a los potenciales clientes que terminan por decantarse... ...por comprar fuera de la localidad. Para ello, profesionales del Coaching colaboran con el consistorio... ...durante varias jornadas, donde se trata de encontrar... ...las debilidades del comercio y exponer esos fallos a los propios empresarios... ...tratando de estimularlos en mejorar en esos aspectos... ...que les pudieran hacer perder ventas. Las jornadas se están desarrollando en el Auditorio Municipal... ...del Parque de San Blas al aire libre... ...siendo la última sesión dedicada a transmitir estímulos... ...como la alegría para afrontar su jornada laboral... ...participando de un taller de risoterapia en grupo. Esta es una de las iniciativas que el consistorio villanueva... ...se está poniendo en marcha para apoyar y tratar de dar un impulso... ...al comercio local, conscientes aseguran de la mala situación... ...que atraviesan una buena parte de los empresarios autónomos del municipio... ...que en muchos casos, a duras penas, logran generar puestos de trabajo. Bazaar Ceuta e Irene Joyas, confianza, garantía, trato... ...el lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo... ...disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazaar Ceuta e Irene Joyas, excelencia al mejor precio... ...garantía de éxito en tus compras, en tus regalos... ...Bazaar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. En este miércoles nos acompañaron intervalos nubosos... ...con chubascos dispersos en las sierras... ...que fueron incluso ocasionalmente acompañados de tormenta... ...y se extendieron a otros puntos de la provincia... ...temperaturas mínimas en ascenso hasta los 22 grados... ...y máximas en descenso rondando los 39 grados de media... ...los vientos fueron del suroeste, de cara a las próximas horas... ...la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana jueves comenzará la jornada con un cielo bastante despejado... ...en la provincia de Jaén, aunque durante el día... ...se irán formando nubes de evolución... ...no se descartaría algún chubasco disperso... ...y ocasional en las sierras más orientales... ...las temperaturas mañana bajarán de forma generalizada... ...en el Valle del Guadalquivir el aviso por calor... ...ya será de nivel amarillo... ...esperamos mañana 38 grados de máxima en la capital y en Linares... ...39 en Andújar, 37 en Úbeda y en Villacarrillo... ...35 en Alcalá La Real y 34 en Cazorla... ...mínimas esta noche de 24 a 25 grados en Jaén, Linares y Andújar... ...y 21 a 22 en Úbeda, Cazorla, Villacarrillo y Alcalá La Real... ...soplará viento flojo, de dirección variable... ...y por la tarde dará intervalos de viento del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos para despedirnos, miramos si les parece un poquito al pasado... ...recuperamos estampas de las últimas ediciones del Cine Fan Festival de Úbeda... ...que mañana arranca con una cuarta edición ya... ...intensa programación en la ciudad patrimonio... ...en torno al fenómeno fan y a las mejores sagas del cine. Con ellos nos marchamos hoy, como siempre agradeciéndoles... ...que estén ahí con nosotros cada noche. Gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!